Ok. Les estaba diciendo, como ustedes podrán ver, las reglas gramaticales dejan mucho espacio para interpretación. Pero por eso mismo les di los ejemplos. Los ejemplos son más objetivos. Por ejemplo, BID, yo clarito les di con IN. Ok. Por lo tanto, si ustedes ven BID, la respuesta es IN. GROUND, yo les di la respuesta con ON. Por lo tanto, la respuesta es ON. CEILING, yo les di este ejemplo. La respuesta es ON. Entonces, por eso es que también les conviene estudiarse los ejemplos. Más que sea verlos. Más que sea analizarlos un ratito. Analizándolos un ratito, se acordarán para la prueba. ¿Ya? Analizándolos. Entonces, sí les animo también, además de memorizarse las reglas, a analizar los ejemplos. Sí les animo, ¿de acuerdo? Porque los ejemplos son más objetivos. Las reglas gramaticales dejan mucho espacio para interpretación. Ok. Y la última, número 10. Esta tiene tres. Vamos con la primera. ¿Qué opinan? ON. ON, LICEN. ¿Cuál? ON. 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 ¿Por qué? Ante, lo que es antes de la superficie plana. Correcto. Por esta palabra de aquí, FLOR. ¿Qué significa FLOR? PISO. 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 Yo vivo en el segundo piso. Por ser una superficie plana, el segundo piso, la respuesta es ON. Es correcto. ¿Ya? Ya. La respuesta de la primera es ON. La segunda. ¿Qué creen ustedes? ON. Porque está indicando una dirección completa. Dirección completa. Número de la casa, nombre de la calle. La primera regla de A. Antes de direcciones completas, la respuesta se utiliza A. Es correcto. Muy bien. Y la última. IN. ¿Por qué? Porque habla de un pueblo, de una ciudad. Correcto. IN o Tavalo. Una ciudad, antes de pueblos, ciudades o países o continentes, la respuesta es IN. Muy bien. Así son las preguntas de la prueba oral. Entonces, ya saben. Para la próxima clase empezamos la prueba oral. Los estudiantes que faltan presentar el mapa conceptual, por favor, tienen hasta esta semana, hasta el próximo jueves para hacerlo. La prueba oral tomo el próximo jueves. Empiezo a tomar el próximo jueves. Ya saben, va a ser una pregunta parecida a las que vimos hoy, en las que ustedes deben analizar si va AT, ON o IN. Si la aciertan, 10. Si no la aciertan, próximo intento sobre 9. Sucesivamente. ¿Alguien tiene una pregunta ya para dar por finalizada la clase? Una preguntita al licenciado, muy buenas noches. La prueba nos va a tomar a sí mismo, oralmente a sí mismo, por el Zoom. Sí. Ya les dije. Usando la opción de levantar la mano a través del Zoom. Y yo le doy la palabra y tiene la oportunidad de participar. Con la cocina no se juega preciosa.